¡Hola chicos! ¿Cómo están? Hoy día acabo el nuevo video. No se escuchan más porque estoy en clase online. Y segundo, el video de hoy se trata de lo que vieron en la descripción. ¿Cómo yo hago para las clases online? Bueno, ahora yo tengo la cámara apagada. Porque o si no, pucha. Que bien que un profesor nuevo ya es súper amoroso. Porque si no, no saben lo que pasaría. Chara, pero que onda, si no yo te hago nada. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Y ya. Y ahora acá, yo estoy acá en clase online. Y en todo el que se vuelve. Yo estoy en clase online. Y ya ando grabando. Y ya ando grabando. Bueno, ahora yo voy a hacer un timeline. ¿Cómo yo hago mis clases online? O sea, onda. ¿Cómo es mi tía? Bueno. Así que empezamos con el tema. Bueno, ya terminé las clases. Les juro que el día es tan largo, que la clases duró como una hora, una hora más o menos. Y ahí está mi perro, mamá, 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 mamá. Bueno, ahora voy a apagar las abiertas. Me voy a llevar mi perro. Mamá. 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 Me voy a hacer una mascarilla. Primero me voy a hacer la mascarilla. Mamá. Mamá, este perro se me había ido a mi pieza. Mamá. Mamá. Si me lo pasas de casa, me entró y yo te voy a hacer la mascarilla. Ya. Ven, Pepe. Ven. Ok. Ya. Vengan. Ya. Vamos. Vamos. ¡Vamos! 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 No hay ni que fuera acá nada, la cosa pero es que hace mucho calor, para arriba y para arriba. El otro es esto, y ahora tengo que tirar esto, y hacerme la mascarilla en el baño. Bueno, y no se si me ponte tu a arreglar un slime o enseñarle como yo arreglo los slimes. Así que no sé, no sé, no sé, no sé. Bueno, aquí estamos listos, tengo el espejo, tengo esto y ya. Prevenido a ciencias con el pelo. Valor de las mujeres. Eso es lo malo de ser una mujer que te puede manchar el pelo todo el rato. Lo vale mucho, yo me voy a dar cuenta, y me voy a dar cuenta. Capaz que esté muy aburrida Sí, y tengo otra clase a las doce Y son las once cuartos Ah, y ahí voy a tener que lugar a ver la comida Lo raro es que no sé qué hacer No sé si hay comida hecha No sé si ya hay comida hecha No sé si ya hay comida hecha Sí, porque igual que me quedo mal Es como una cocinada Por lo contrario, me encanta cocinar Me encanta, me encanta O sea, a mí me voy a decir ¿Es bueno cocinar? Y ahí digo Ya, ¿y postre o qué? No sé, porque tú No sé si cocinar o algo por el estilo A mí me quedo el otro A mí me quedo el otro ¡Ahhh, ahhh, 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 No sé, pero siento que me parezco el ángel, pero no sé, me veo el espejo y ya, va acá, no me parezco el ángel, pero en cámara no parezco, o sea, sí parezco, lo parezco, las cejas como que se van a dar también, ahí como que no me parezco tanto, y así. Ahora yo me voy a ir para abajo con mi mamá a ver la película y de ahí vengo cuando ya haya terminado. Ok chicos, ya se me sacó, y como que no sé, me empezó a ardir. La guardan en un baño, la mojan y se lo pasan. Gracias. 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 Gracias.